Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de glacia, una poca de glacia pa' mi partida. La vida, la vida, hay la vida, hay la vida, por mi seré, por mi seré, por mi seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de glacia, una poca de glacia pa' mi partida. ¡Suscríbete al canal!